Hola chiques, ¿cómo están? Bienvenides a un nuevo video de The Drangers. Y bueno, antes de empezar este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que reciba notificaciones de nuevos videos que subamos. Bien, sin nada más, empecemos. El video que preparamos para hoy es básicamente algo, como ustedes saben, algo muy letiziano. Hoy vamos a hablar de las palabras coloquiales. Esto va a ser como un mini diccionario de si, por ejemplo, llegas a Leticia y te dicen una palabra y quedas como que... ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué has dicho, bebé? Esta guía es perfecta para ti. La primera palabra es pomba, pombalesa o beista, como dicen por lo general aquí en Leticia. Ya se preguntaron, ¿qué mierda es eso? Bueno, así se le dicen a las personas que... ¿Qué? Bueno, digamos, así se refieren cuando tú eres bobo, marica, tú eres bobo. Pero aquí como casi no se usa el bobo, ni el imbécil, ni el caído del zarzo, sino que se dice, ¡Ay, tú eres pomba, marica! Tú eres como pomba, ¿no? Algo así. O dicen, ¡ay, tú eres bien beista, marica! Tú eres bien, pero bien beista, pero es bien beista, o sea, cosas así, ¿sí? Pues pomba igual a bobo, imbécil o que el zarzo. Y por lo general, a lo caliente se le dice Kenchi, o sea, Ken-te, Ken-te. ¡Ta Kenchi! Digamos, tú comes tu bello, tu bello con café, ¡Uh! ¡Ta Kenchi, marica! ¡Ta Kenchi! O sea, me quema la lengua, ¡Ta Kenchi! O sea, que, ¡ay, está caliente! O sea, como que, como que casi no se usa el caliente, pues, para referirse a comida. Como Kenchi, igual caliente, ¿ok? Y bueno, y si alguien por la calle te dice, ¡Uh! ¡Mira ese bucho que tienes! Tú quedas como que, ¿qué? ¿Qué tengo? A lo que se refiere es a la barriga, ¿listo? ¿Qué te importa, sapo perro triple hijo? ¡Deja mi barriga! O bueno, aquí se le dice barriga, pero le dicen, no, mi bucho, ¿sí? Como que bucho. Bucho es barriga. Bucho, igual barriga. Aquí, eh, aquí este, ¿cómo te digo, eh? ¿Cómo te digo, eh, amor, eh? A las sandalias, a las sandalias se le dice, aquí se le dice chancla. Aquí se dice chancla o chinela, ¿sí? Chinela es igual a chancla. Chinela equivale a chancla, ¿ok? O sea, dicen, ah, chancla igual chinela, eso, ah. Bueno, otra expresión muy común aquí en Leticia es, digamos, para, se usa por lo general para decirle que algo es exagerado o que, sí, que algo es prácticamente exagerado. Es el ischimaria, el ischimaria. Ese por lo general se usa para cualquier cosa, digamos. Un ejemplo, esa es la una del colegio. Ay, ischi, ¿por qué? O el ischi o el ischimaria, ¿sí? La salchipapa vale a este 50 mil ischimaria, tan caro esa monda. Es como un ejemplo, sí, ischi, ischi, no. Vamos a comer en otro lado. Y bueno, la siguiente palabra es este, chato o chata. ¿Pero qué es eso? Es canzón, canzón o canzona, ¿sí? Digamos, si tú ves un paladito gritando, pataleando en un restaurante, uy, si fue puta, es chato, maravilla, paladito, es chato. Bueno, y la última palabra es ischirido. Esto se usa para las personas que... Son coquetas. Hola, mi... Que son coquetas. O sí que se te coquetan a como a cualquier persona, ¿sí? Como que son muy coquetas, muy... Eso es como su personalidad. Entonces, ischirido igual a coquetas. Y bueno, chiques, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño diccionario de palabras letizianas. Y que bueno que lo pongan en práctica y que hayan aprendido algo. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que hagamos. ¿Bien? Así que... Picos en el chiri... Picos en el fitness. O sea, picos en la vagina y picos en el fitness. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!